Te formaste en New Sport, el desaparecido club de ahí de la avenida Constitución y pasaste a Unión. ¿Cómo eran tus días cuando eras chico acá jugando al básquet? ¿Eras tan aplicado como sos ahora? ¿Lo hacías como un deporte por el cual disfrutabas y nada más? ¿O siempre estuvo en el horizonte llegar hasta donde llegaste? Primero arranqué jugando al fútbol en los Unidos. ¿Arquero? De cabeza. Que no me gustaba, me cansé, me parece que veré a un pibe ahí con 6 años. Y dije, no, vamos a probar el básquet. Y el primer club que fui fue a teléfonos, que estaba ahí en el barrio. Empecé con Mariano García Gale, que ahí Mariano, tanto aprecio por los chicos que él tiene, la verdad que me hizo llegar al básquet de una manera increíble. Era chiquito, era inconsciente, pero me encantó el deporte, me encantaba estar con Mariano, cómo nos hacía divertir, jugar. Bueno, después de teléfonos se hizo una fusión con New Sport. Fuimos a New Sport y ahí en New Sport también tengo un montón de recuerdos. Con Oscar Antonucci, con Marcelo Plá, un montón de gente que estaba en el New Sport. Pero bueno, las memorias son un poco vagas, digamos, porque eran bastante chiquitos todavía. Pero siempre me acuerdo de todo lo que hacíamos ahí, jugando cuando renovamos el piso de la cancha, que fui a limpiar la cancha. Hay muchos recuerdos de los dos clubes. Y bueno, después por el paso por unión ahí me di cuenta que el básquet era lo que quería hacer. Que tenía la pasión desde que empecé, pero ahí me di cuenta que alrededor de los días que pasaban las Olimpiadas de Grecia, ahí me di cuenta que eso lo quería hacer, que quería llegar a ser como los de la generación dorada. Y en el club me sentí muy cómodo desde siempre. Bueno, cualquiera que jugó al básquet en clubes y sobre todo a Cámara de Plata, es como que hay como una familia, ¿no? Del básquet en sí. ¿A quién mirabas vos cuando eras chico? De jugar desde acá, por ejemplo, dos, tres categorías arriba. ¿A quién admirabas? ¿Con quién te gustaba compararte? ¿Quién te hubiera gustado ser en ese momento? Siempre me cargan. Yo no soy ni de Peñarón ni de Quilmes. Soy simpantesante de los dos porque es de la ciudad, pero soy hincha de Atenas. Así que siempre seguía al Pichi Campana, Marcelo Miranesios. Ellos eran... Mi primer equipo que me gustó de la Liga Nacional fue Atenas. Y siempre mirábamos VHS de esos partidos, todos los viajes. Y ellos eran más o menos los que seguían, más que nada. ¿Y los referentes del básquet local? Porque viste que acá siempre había como dos, tres categorías arriba. Uno que vos decías, me encanta cómo juega este pibe. Había varios. No quiero casarme con ninguno, pero bueno. Y generalmente íbamos a ver más a Peñarón porque mis viejos son de Peñarón. Manu Locatelli, El Tato. En Quilmes había mucha gente también. Pero yo digo de Unión. ¿Viste que Unión por ahí, dos, tres categorías arriba tenías algún jugadorazo? De Unión siempre, sí. El que siempre me va a seguir fue Juan Ibaras. Juan Ibaras. Que salió de New Sport también. Ellos siempre. Esa camada de Juan y Fisu, Max y todos los chicos que no tengo que nombrar a todos si no. Pero ellos siempre fueron los... Juan y Selección. Selección local, Selección de provincia, ¿no? Claro, con Juan y más que nada por ir desde New Sport juntos. Yo siempre me quedaba ahí mirándolo, a veces lo ayudaba, lo reboteaba yo a él con una admiración increíble. La verdad que hasta el día de hoy somos más amigos que nada, la verdad que con él siempre fue un niño. ¿Y había alguien en tu familia que estuviera vinculado al básquet o llegaste justamente por ir al club un día a practicar algún deporte y terminaste jugando al básquet? ¿O había algún vínculo? Mi viejo siempre jugó al básquet cuando estaba en el servicio militar, en Tres Arroyos, jugó en Escuchea. Dice que él jugó, yo no le creo mucho porque lo vi jugar una vez y fue bastante desastroso. Pero bueno, él fue el que me llevó al básquet. A mi viejo siempre le gustó este deporte y supongo que vivió un poco su sueño a través mío, digamos. ¿Y cómo era ahí en la cancha? ¿Se paraba atrás del aro y gritaba o tranquilo? No, no, siempre tranquilo. Mi viejo fue a todos mis partidos. Bueno, mi vieja también, me han seguido también con la selección de distintos países, han viajado, siempre han estado presentes. Mi viejo no nunca fue a hablar. Justamente estábamos hablando el otro día en un partido en el Einstein. Mi papá y el papá de Valentín Burgos con Julián, ellos siempre estaban mirando los partidos por ahí por la cancha. Y de broma nomás, dijeron una cosa al árbitro, no sé qué, y me recalenté y fui y le empecé a gritar a mi viejo en medio de la cancha. Y se pasó una vergüenza bárbara. Pero nada, siempre calladito, fumándose un pucho, siempre en la suya. Bueno, y los extrañaste cuando te fuiste tan chico, a los 17, a Estados Unidos. ¿Cómo fue esa llegada? Allá, estar lejos de tu familia. No fue fácil. El primer día que yo llegué a Orlando, fuimos a un hotel que viajé con mi vieja nomás. Me enfermé, me engripé de todo porque no sabía dónde iba, sabía que mi vida cambiaba abruptamente de un día para el otro, que no iba a ver más a mis amigos, a mi familia, no iba a estar en mi casa, no iba a ver a mis viejos. No fue fácil esos primeros días, pero mi vieja se lo aguantó como ninguna. Y apenas llegamos al colegio de Diamón Verde, que nosotros vivíamos allá dentro del colegio con estudiantes de todo el mundo, ahí me sentí como en casa y nunca tuve un solo problema. Que yo recuerdo de una sola vez, tuve así muy triste, que fue el cumpleaños de mi viejo, que me lo perdí el primero. ¿Ese te pegó? Ese fue lo que más me pegó. Pero después estaba siempre enfocado en el básquet, para colmo salías a las 7 de la mañana, volvías a las 8 de la noche, muerto, no había tiempo de pensar, no había tiempo de extrañar, nada. Y día de hoy con la tecnología, abrís la computadora, los ve a tus viejos. No estarás presente físicamente, pero nunca hubo un alejamiento de no verlos o nada. Siempre estuvieron... ¿Ellos siempre dándote ánimo desde a distancia, digamos, o en algún momento, si flaqueabas y querías volver, tenías obviamente el apoyo de ellos, o ellos querían, digamos, también darte fuerzas para que estuvieras ahí cómodo, o no las necesitabas directamente, estabas tan convencido que nunca te pasó eso, ¿nunca tuviste un momento de así de...? No, nunca tuve un momento de así decir, me quiero volver porque la estoy pasando mal. La verdad que tuve una suerte muy grande de tener muchísima gente alrededor mío que me ayudaba. En Estados Unidos tenía una familia, un tutor, digamos, que era el entrenador más que nada del equipo, así que estaba siempre ayudado por gente. En el colegio había muchos chicos internacionales de la misma posición, y sabían cómo trabajarte, si vos estabas triste, te extrañabas, eso te ayudaban. Pero honestamente fue esa única noche que yo estuve medio triste, que me dormí, y al otro día me desperté como si no hubiera pasado nada. Yo fui con la cabeza dura de jugar al básquet y estudiar, y sabía que acá en casa iba a quedar todo igual, no era para siempre, iban a pasar unos meses, los iba a ver de nuevo, mis viejos me fueron a visitar Orlando, todo, así que se me hizo bastante fácil, gracias a Dios. Y esa es la mentalidad que a vos te lleva, digamos, a lograr este objetivo, este gran objetivo de ser el primer malplatense, de jugar en la NBA, sin en ningún momento flaquear, como decíamos recién, pese a que todos desde hace 10 años se dijeron en Mar del Plata, por lo menos, que vos ibas a llegar a jugar a ese nivel, porque lo hablábamos recién fuera de cámara, siempre se dijo que vos podías llegar a ser el primer malplatense, en jugar en la NBA por el lugar en el que estabas, y sin embargo, llegaste, en ningún momento hubo un quiebre, que a veces puede pasar en ese nivel, porque es un nivel de exigencia tan alto, que a veces los jóvenes no lo alcanzan a tolerar, pese al talento que tengan. Eso nunca lo tomé de ni buena ni de mala manera, la gente decía la alegría, yo estaba enfocado en lo mío, esa es la bendición que tuve, yo tuve un montón de gente alrededor mío, apoyándome, ayudándome a mantener los pies sobre la tierra, de no permitir que tenga tantas distracciones y nada, la verdad que la gente de acá de Mar del Plata siempre me trató de 10, juegue bien, juegue mal, esté donde esté, siempre me aguantaron, siempre me dieron un montón de buenos comentarios, pero los tomé como cariño y como motivación, eso es lo que me gustaba a mí, y si la gente decía eso, era mi sueño también, lo quería lograr, pero nunca permití que eso fuera una distracción, o que se me lleve el humo de la cabeza, eso no me importaba, yo quiero jugar al básquet y llegar a lo máximo que yo puedo en mi potencial. ¿Y cuánto es? Esto, digamos, porque parece que no tenés techo, vas pasando las etapas y, por ejemplo, ahora hablabas de quedar entre los 15, los Spurs son 18 en total que van a empezar a entrenar, 15 que siguen en el plantel, ¿qué significaría eso? Muchísimo, ese es el objetivo al que voy ahora, ganarme un lugar, que significaría seguir viviendo sueños en dos años que no paran de llegar, y voy a trabajar para eso. Estos dos años han sido un cuento de hadas para mí por todo lo que ha pasado desde el año pasado con la selección, con la universidad ganar un campeonato, una olimpiada, ahora con San Antonio, han sido un montón de situaciones mucho más que positivas y voy a intentar de que siga así. ¿En los Spurs la 29 también no? Sí, si vamos a la 29, la 13 está retirada, pero bueno, ya empezamos una etapa nueva, así que... O la que sea, la que te des, ¿no? No, si tengo que jugar a los Spurs, me das la 0, la 99, la que sea, uso lo que sea. Obviamente. En Río, Juegos Olímpicos, ¿cuál fue la situación que más te impactó, que te tocó vivir? ¿Algo que por ahí todavía no hayas caído de que lo viviste? Ayer hablabas de Nadal, de Volt, cenando ahí cerca. ¿Alguna anécdota que te haya quedado en la cabeza dando vueltas? Hay muchas. Un Juego Olímpico es algo indescriptible, algo que muy pocos tienen el privilegio de vivir y anécdotas hay muchísimas, pero lo que más me llegó, que eso creo que va a ser nunca más visto, es la cantidad de argentinos que había en la cancha, que prácticamente fuimos locales todos los partidos, a pesar de que éramos visitantes. La energía que había dentro de esa cancha fue, que te daba estática en el cuerpo, te daba una adrenalina increíble, y eso nos ayudó mucho también, esa es la memoria más grande que voy a tener, especialmente el partido contra Brasil, que fue un ambiente inolvidable. ¿Y qué te llamó la atención de los referentes de la Generación Dorada, los cuatro que integraron el plantel en Río, que mirabas hace tal vez 12 años en la tele, en los Juegos de Grecia, como decías hoy, ¿qué te quedó ahí, digamos, como enseñanza? ¿Qué hayas visto que te sorprendió? Su humildad, cómo son como personas. Uno lo ve capaz por la tele, lo ves de si juegan en la NBA, ganaron Olimpiadas, ganaron títulos de NBA, son súper famosos y no sabés cómo son como personas, vos podés hacer tantas hipótesis de cómo son, de qué hacen, cómo viven, pero una vez que estás adentro con ellos, te das cuenta que son uno más. No hay ningún tipo de diferencia con nadie, y vos cuando los ves trabajando, te das cuenta por qué están donde están. Los tipos con 39, 36, 34 años, siguen trabajando como si tuvieran 18, para representar al país y dejarlo más alto, individualmente para estar donde están en su carrera profesional. Eso es lo que nos dieron a nosotros, esos tantos consejos, tantas decisiones que teníamos que tomar dentro y fuera de la cancha, que ellos nos decían qué hacer, ese compromiso, no solo por la selección, su carrera, e individualmente por nosotros, esa entrega constante para ayudar a todos, que fue algo muy lindo. Bueno, y han dejado la vara muy alta, en la selección argentina, ahora vienen ustedes, vienen los sub-25, digamos, que van a tomar la aposta, cuál es el objetivo en la selección, en tu caso personal y de grupo, han hablado ya de lo que va a ser la continuación de los jóvenes en la selección argentina, cuando se vaya, bueno, ahora ya anunciaron su retiro de la selección, no se han ido a Ginovili, a Escola y a Delfino, por ahí les queda un tramo más, pero bueno, en algún momento también, les va a quedar a ustedes, así que como que les van a dar, a ustedes como cuando tu viejo te da el auto, viste, algo así, ¿qué van a hacer con eso? Es un desafío lindo, es una presión linda que tenemos nosotros, que ya sabíamos que este momento iba a llegar algún día, que la generación dorada no iba a ser para toda la vida, y lo tomamos como tal, nuestro objetivo es hacer lo mismo que hicieron ellos, y hasta más, sabemos que no va a ser fácil, que ellos dejaron la línea muy arriba, pero ellos son nuestra aspiración, vamos a tomar las Olimpiadas estas como una experiencia de aprendizaje, y nos dimos cuenta que no estamos tan lejos del nivel que debemos estar, y creo que eso también se vio un poco reflejado en la cancha, que por distintas acciones que hemos tenido, no estamos tan lejos de las circunstancias, y lo vamos a tomar como un cambio generacional, un equipo nuevo, vamos a tener que crear nuestra identidad, nueva química en el equipo, van a entrar jugadores nuevos, distintas generaciones, y vamos a tratar de tomar lo que hizo la generación dorada como ejemplo, tratar de formar un núcleo de jugadores que están en contacto todo el tiempo, que son amigos dentro y fuera de la cancha, y tratar de formar esa química como la generación dorada que pareciera que no, pero dentro de la cancha hace las cosas mucho más fácil.